Quiero mostrarte las manualidades que hacemos en nuestro colegio y que este arcoíris lo hicieron con checas, la nube está muy azul y roca y el arcoíris tiene que ser de varios colores. El sol me parece muy amarillo porque se alumbra mucho en el día. Bueno joven, ¿qué es lo que vas a hacer mañana en tus manualidades? Voy a hacer una clase bien bacana, si no como collares, manillas y todo lo que nosotros imaginemos, pero hay que traer los materiales que son los más importantes. ¿Y qué te parece la clase? Me parece muy chévere, bien bonita. Tenemos a Ludoteca, el lugar más bonito del mundo. Como aquí tenemos el lugar más bonito, podemos leer libros, coger películas y el televisor es nuevo. Como aquí, aquí tenemos casi todo en el colegio, pero lo más bonito es Ludoteca. Bueno, Grady, cuéntanos más de Ludoteca. Bueno, la Ludoteca es un lugar muy bonito para mí porque podemos hacer muchas actividades, podemos leer cuentos y ver muchas películas. Yo, amigos, los dejo. ¡Gracias! ¡Gracias!